qué pasa amigo que no te puedo mirar así porque yo me creo que soy digo un problema tiene que bonito nombre amigo no te puedo mirar no puedo pero tengo ojos para mirarte amigo no quieres que te mira así quieres que te mira así qué pasa porque me miras así qué pasa qué pasa que tú me miras así estás buscando pelea o qué estoy buscando tu mirada amigo y por qué me miras así tan fijamente que me ha gustado pero el cabrón que yo me mira y está rico amigo está rico para mí y yo te quiero hacerlo para mí te digo sí sí tiene que que pasa que es avanzado más donde que qué 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? ¿Qué? ¿Tienes un problema? No tengo ningún problema, ¿por qué? ¿Por qué me estás mirando? ¿No puedo mirarte? Estás agitado, ¿eh? Estás agitado, ¿eh? Siéntate, mira nomás, ¿qué pasa? Déjate, que no me asiento tan... ¿Te puedo mirar o qué? Oye... Estás malado, ¿eh? No, no... Tranquilito, ¿eh? ¿Qué tienes, ah? ¿Huegonazo? Oye... ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡En el bigotito, en el bigotito! ¡Ah, Dios! ¡Un abrazo! ¡Qué bueno se lo hace! Te amo amigo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te quieres poner salsa? No, ¿por qué? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, amigo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo no soy tu causa, ni tu amigo, por las buenas es. ¿Yo que te miro nomás? ¿Has algún problema con eso? Ya, pero mantén tu distancia. ¿Te gastas o qué, amigo? Sí, me gasto, pero ¿en qué hay? ¿Quieres que te dé una lección o qué, amigo? Aquí en Chucha le vas a dar una lección. O a nadie más, no a nadie. Entonces, saca la vuelta. Pregunto nomás, una pregunta. Una pregunta, una pregunta. Una pregunta, nomás. Uy. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa, mano? ¿Por qué miras? ¿Qué tienes? ¿Qué fue? Chucha, mira. Oye, mano, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás mirando así, mano? ¿Qué? ¿No lo puedo mirar? ¿Son intocables o qué? ¿Por qué? ¿Por qué me miras? ¿Qué? ¿Te estamos jodiendo? ¿A ti qué pasa, mano? Ah, no fue. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Por qué te metas a nosotros, hermano? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? No te metas, hermano. ¿Por qué miras así, hermano? ¿Qué fue? ¿Me quieres terciar o qué, mano? ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué te metas con nosotros, hermano? Cuidado. ¿Algún problema, hermano? No, no. ¿Por qué? ¿Quiénes problemas? ¿Tú me estás mirando, hermano? ¿Alvely, ¿quiénes problemas? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué va a pasar, hermano? No, nada, ¿por qué? Pero cuidado, hermano. Oye, firme. Cuidado, hermano. ¿Cuidado de qué? Sigue tu camino, hermano. ¿No quiero open mano o qué? Lleva, ve Ya Oye, anda, avanza Oye, mano, ¿qué pasa? Oye, tranquilo, weón Esto va, esto va ¿Qué te gusta, weón? Anda, 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 anda ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? No sé, estás mirando Miren Es algo ¿Qué miras? ¿Qué pasa? ¿Estamos mirando primero? ¿Qué te has creído, brother? ¿Qué frente? ¿No te puedo mirar o qué? No, no puedo ¿Por qué? ¿Te gastas? Te gasto ¿Pasa algo? Mira, mira cómo te mira, mira cómo te sabroso, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres un besito o qué? Tú quieres un besito ¿Yo sí quiero o qué? ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Me lo das? No ¿Por qué? Porque yo no quiero Bueno, amigo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Quieres una lección o qué? ¿Qué lección me vas a dar? ¿Quieres que te dé una lección? A ver, vale Habla ¿Ahorita? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Hala bien? ¿Hala bien? ¿Hala, López? ¿Hala? ¿Hala, López? ¿Hala, López? ¿Hala, López? ¡Sácate el polo, López! Espérate Yo te he visto, hermano ¿Dónde me has visto? ¿No sé videos? No, no, parece ¿Cuál es tu nombre, amigo? Diego ¿El tuyo? Sí te he visto Sí te he visto Y haga un besito para romper la tensión ¿Qué pasa, Mano? ¿Qué pasa, Mano? ¿Qué tienes hoy? Sal ¿Todo que te miro nomás? ¿Qué pasa? ¿No te puedo mirar o qué? Voy, voy, voy ¿Qué tienes hoy? Sal De hecho De hecho De hecho ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¿Por qué corres? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué? ¿Todo que te miro nomás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mano? ¿Qué pasa, Mano? No, amigo, es que la verdad me gustaron Solo quería hablarles para pedir su WhatsApp ¿Me lo paso? No Pero no soy marica No importa, amigo Puede ser versátil ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Y me das un besito? Sí ¿Ahorita? Sí ¿En cuál lengua? Sí, en cuál lengua ¿Seguro? Sí ¿Y tú también? Sí Un beso de tres besos de tres Sí Disculpa Disculpa, Mano ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Tranquilo, Mano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de qué, Mano? ¿Qué pasa? Tranquilo, qué fue Voy, voy, voy Solo estoy mirando, amigo ¿O qué? Pasa, gringo ¿Qué pasa, Mano? ¿Qué pasa, Mano? Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Quiero mirarte, amigo? ¿Quieres agarrarme la tetilla? No, esa es la que querías ¿O qué me tocas? Sí Agarra, tócala, tócala Es toda tuya, oye, tranquila, amigo Solo agarra mi tetilla Solo agarra, solamente mano Agárrala Agárrala Oh ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieres achorar? ¿Quieres que te dé una lección o qué? Adelante ¿Adelante? ¿Estás seguro? ¿Acá mismo, enfrente de todos? Sí, te doy una lección ahorita ¿Quieres que te dé una lección o no? Mejor yo te doy una ¿Tú me quieres dar una lección? Sí ¿Por qué, amigo? ¿Has escuchado las criptomonedas? Sí Perfecto ¿Te puedo enseñar a invertir ahorita mismo? ¿Puedo ganar dinero con eso? Exacto Ingreso pasivo Uy, a mí que me encanta lo pasivo Mucho gusto, soy Diego Mucho gusto, soy Renato ¿Me das tu WhatsApp? Perfecto Y ahí hablamos de lo pasivo y activo que queramos Ya, un abrazo, un abrazo Para también decirte Sí ¿Qué vas a hacer al respecto? Tú qué vas a hacer Yo soy más alto que tú ¿Qué vas a hacer? Me estás viendo fijamente Eso no está bien Fue una broma No es una broma, es una broma, para mi canal de YouTube, estamos grabando un video. Ay, ay, te voy a dar un beso, vea. Madre, te rayas, es verdad. Oye, casi me sacan la... ¿No importa si lo ponemos en el video? No importa si lo ponemos en el video. Chévere. ¿No importa si lo ponemos en el video? No importa. No importa si lo ponemos en el video.